Esperé muchos años para estar contigo Yo también Tal vez soñamos demasiado Muchas expectativas Pero no pudimos cumplir ninguna Nada funcionó como lo imaginamos Nuestro matrimonio debió ser distinto al de otros Pero a ti ¿Te gustó ser más el honor padre y empresario? Te alejaste de mí Del mar Y de nuestros sueños Lo sé querida Pero Mehmet me necesita, Pinar Por primera vez alguien me necesita para un trabajo Que sé que hago bien No lo has entendido Y no me has apoyado con eso Y tú no has entendido aún Que yo te necesitaba a ti Necesitaba tu amor Lo siento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video